Ya volvió la mafia y comenzará una noche de excesos y felicidad Me darán transacciones y reacciones, el juego que se inicia otra vez Grisas y brillos, cantos y colores, lunes en los excesos dentro de mi ser Aunque regresa en su valería, otro pebrero de fantasía, una estrella frutada Aunque regresa en su valería, aunque regresa en su valería Enciende el fuego de otro verano, la fiesta va a lanzar, lo que regresa es toda alegría Va llegando todo el equipaje, una maleta llena de emoción En la estrella llegan las canciones Y voy a grabar, grabar ¡Gracias! 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 mega 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 mille Se esconde de nuevo la noche, el día resurge otra vez Todo ha quedado en silencio, miles de historias que se guardan en mi memoria La rueda está girando otra vez En esos cotidianos que surgen sin pensar Llevando al extremo nuestra libertad Llamando al equilibrio para evolucionar Florecerá, esperanza, alegría y oscuridad Nunca dejes que un exceso guíe tu vida No dudes, siempre estará La mano que te rescata Otra vez Se esconde de nuevo la noche La vida resurge otra vez Todo ha quedado en silencio, miles de historias que se guardan en mi memoria No es tarde, busca el camino Y vuelve a empezar ¡Bien! ¡Fuertes, fuertes aplausos! ¡Bien! ¡Bien! La rueda, fútbol, cariño La rueda, fútbol, cariño La rueda Que se pueda jugar en mi vida Se duelen las mujeres Y como se me menea Se me, se me menea Y como se me nega Se me, se me menea Así es que me gustan tus cariñas 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 ¿Dónde está el causero? ¿Quién está el causero? ¿Dónde 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 está el causero?